Hola a todos, en el video de hoy les voy a mostrar un paso a paso de como realizar el mecanizado de una pieza en un router CNC. Si quieres conocer todo el proceso, te invito a que te quedes. Cuando tenemos un modelo 3D, a este le realizamos un molde. Tanto un macho como una hembra en este caso, un molde de dos caras. Realizamos todas las operaciones y cuando las supervisamos correctamente, podemos exportar nuestros archivos como un archivo STL. Introducimos estos archivos en un programa CAN, donde podamos realizar todas las trayectorias que queramos para que nuestro molde quede correctamente ideal. Podemos cambiar fresas dependiendo del tipo de acabado que queramos. En este caso voy a cambiar de fresa unas 3 veces. Exportamos nuestro archivo como un GCODE y lo introducimos en este programa. Este programa es Max3, el cual nos permite leer archivos GCODE y traducírselo a nuestro router CNC. Es un programa muy sencillo de utilizar. Nos da una gran ventaja porque nos permite poder cambiar ciertos parámetros que se nos hayan podido olvidar a la hora de configurar nuestras trayectorias. Es un programa muy completo, ya simplemente nos queda esperar que nuestros routers o nuestros GCODE finalicen para poder ir cambiando nuestras fresas una a una. Gracias. 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 Nos vemos en la próxima.